El día de hoy vamos a hacer un experimento social. Vamos a testear la honestidad de las personas. Ok, vamos a ver si la agarra. Mmm, creo que sí. Ya le vale madres aquí enfrente de todos. ¿No viste una cartera por aquí? No. Tan bonita y tan ratera. Ah, ¿me estás diciendo ratera? Sí, estoy seguro que fuiste tú. ¿Sabes por qué? Voltea acá atrás. ¿Y qué? Están grabando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dante y esto es BabyTV. El día de hoy vamos a hacer un experimento social. Vamos a testear la honestidad de las personas. Voy a tirar mi cartera y voy a decir que tengo el dinero de mi quincena ahí. Vamos a ver cómo se comporta. Si me regresan la cartera, vamos a premiar su honestidad. Pero si no la regresan, los vamos a exponer en el video. Acompáñame a ver cómo nos va. Hola chicos, vamos a testear su honestidad. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si la agarra. Mira, le vale madres aquí enfrente de todos. Checando todo, todo. Mira, no le da vergüenza enfrente del albañil este. No, 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 no. No se la voy a regresar. No se la voy a regresar. Apúrate por favor, apúrate prisa. No, 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 no me viene. Apúrate, no. No se la voy a regresar, obviamente. Ni cuéntese de que se le cayó, por favor. Apúrate por favor, apúrate. De verdad, trae un chingo de dinero. No, pues a él, ¿para qué se le cae? Pues mi culpa es suerte la mía. Ándale, por favor, apúrate. Oye, ¿no viste una cartera por aquí? No. Segurísima. ¿Segura? Es que es mi dinero para la renta y no voy a poder pármela. ¿Pasaste por aquí? Sí. Yo ni te vi a ti pasar. No pasé por otra parte, estoy seguro que... No, no te vi. ¿De verdad no te vi ni a ti pasar? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Yo ni te vi pasar. Segurísima que tienes. ¿Segur? Tan bonita y tan ratera. Ah, me estás diciendo ratera. Sí, estoy seguro que fuiste. ¿Tú sabes por qué? Claro que no. Voltea acá atrás. ¿Y qué? Te están grabando, estás totalmente grabada. ¿Y qué? La tienes tú. Yo no la tengo. ¿No te da vergüenza? No me da vergüenza. ¿Para nada? Es que si no te vas, ahorita le hablo a mi novio y le digo que te... Tranquilo, me pela la... Tráelo. Te reto. Oye, ¿te puedes apurar por favor? Es que aquí un tipo me está acostando. Me está diciendo que le robé su cartera y la verdad yo ni siquiera la había visto. No sé qué pasó por aquí, que me están grabando y que no sé qué. ¿Puedes venir por favor ya por mí? ¿Cómo te llamas? ¿Para qué quieres saber mi nombre? Quiero saber tu nombre. ¿Pero para qué? No sé, está monita y llegas a este punto. Ya me estás acosando, de verdad, ya me estás acosando. ¿Ahorita va a llegar mi novio? No, creo que le parezca que me estás acosando y que quiero saber mi nombre. ¿Para qué quieres saberlo? Nomás dímelo. ¿Para? Quiero saber con quién estoy tratando. Me llamo Rubi. ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Qué bonito nombre. Gracias. Y bonita cara. Gracias. Tienes que llegar a ese punto, estás tan bien vestida. ¿Cuál punto? Yo no te robé nada. Tan bien vestida. O sea... Yo no te robé nada. No veo la necesidad, en serio. Mujeres como tú. Yo no te robé nada, yo no te robé nada. ¿Sabes que ahorita me pongo a gritar que me estás acosando y el que se va a la cárcel es otro? Llámela mi cartera, Rubi, por favor. Ya, dámela. Ahí está todo mi dinero. Como chingas ya, ahí está todo mi dinero. Y que fuera tanto. Pues te comas un pan. La verdad no me esperaba esto. No esperaba que la chava no fuera honesta. La verdad se clavó la cartera. No le importó en lo absoluto. Una mujer tan bonita como ella y me dio una respuesta tan negativa. De su persona. La verdad estoy muy decepcionado de su reacción. Bueno chicos, ahora saben. Regresen carteras si llegan a verlas en el piso. Sean honestos. Sean honestos. Hagan las cosas bien. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Vamos a seguir subiendo videos para testear la honestidad de las personas. Y sigan a mis amigos de EDC porque ahí tienen contenido bastante divertido que puede que les guste. Recuerden, esto es Baby TV. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!